Representante de PDV, Mr. Bernardo Álvarez. Representante de PDV, Sr. Bernardo Álvarez. Gracias. La Compañía Petrolera del Caribe Oriental firman los accionistas de ambas empresas y los jefes de gobierno. Por parte de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, por parte de Antigüe y Barbuda, el primer ministro Gaston Brown. Corregimos por parte de Venezuela, firma Bernardo Álvarez y el presidente acompaña. El presidente Nicolás Maduro reiteró su llamado a la Unión Regional del Caribe. Decía que hace 10 años, cuando Petrocaribe fue planteado como proyecto, fue objeto de terribles críticas por parte del sistema que imperaba en ese entonces en todo el continente. Especialmente por el gobierno de Estados Unidos y por todos los medios de comunicación que sirven a esos intereses. Y que hoy en día Petrocaribe ha sido consolidado y ha demostrado ser un esquema coherente, un esquema que se asocia al bienestar social, un esquema sustentable. Pero que ha llegado el momento de plantearse un nuevo nivel en las relaciones de integración regional en torno a proyectos puntuales como Petrocaribe. Entonces, hacía el presidente Nicolás Maduro la pregunta. Decía, ok, debemos ir hacia la construcción de una zona económica de Petrocaribe. Debemos enfocarnos en el desarrollo económico. Pero, ¿qué tipo de desarrollo económico? Cada quien por su lado. Citamos puntualmente la pregunta del presidente. Y en función de esa pregunta, pues, hablaba de la unidad como elemento fundamental para hacer posible ese desarrollo económico sustentable. Así que decía entonces, es el momento de la unión, el momento de consolidar un desarrollo sustentable. Gracias. 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 Gracias.